A primera hora del día, informándote con veracidad, imparcialidad, los dominicanos aquí y allá sintonizan Matinal, el de mayor poder de audiencia, de lunes a viernes por Telemicro Internacional. ¿Qué tengo que hacer? ¡Qué buena! Y la calle pone sus líneas de comunicación a tu disposición. Si quieres enviar saludos o pedir tus canciones favoritas, llame a la calle al 646-807-2796 o a Qué Buena al 646-807-3025. ¡Qué buena! Y la calle pone sus líneas de comunicación a tu disposición. De lunes a viernes, tus mañanas serán verdaderamente diferentes. Para que usted se mantenga súper muñeca, gracias a las recomendaciones que le damos aquí en La Belleza Es Mía, donde aprenderás todo lo que busca para ser mejor y más bella. Tú tienes que ser como lo que eres, un angelito caído del cielo, sin inhibiciones, mi amorzote. En tu espacio de variedad, La Belleza Es Mía. ¿Qué tenemos en la moda, a ver? La Belleza Es Mía, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por Telemicro Internacional. Música digital es... Sigue viendo música digital, no te me muevas de ahí. Entrevistas, videos, noticias del género y más. Si disfrutas del mundo urbano, síguenos en Música Digital. Música digital, los sábados a las 6 de la tarde, por Telemicro Internacional. Continuamos con Cero Estrés. Música digital, los sábados a las 6 de la tarde, por Telemicro Internacional. Música digital, los sábados a las 6 de la tarde, por Telemicro Internacional. Bueno, y retornando nuevamente con el desarrollo del programa, Yamile, hay un personaje que está causando mucha controversia por el tema de ellas. Es una manera de decir cómo se comporta la esposa y la querida. Y del otro lado del estudio está Maybelín con nosotros para decirnos quién es ese personaje cubano que yo sé que ustedes al igual que yo no lo pasan mucho, porque yo no lo paso mucho, yo no lo paso casi. Bueno, alguna cosita, ¿no? Por supuesto que sí, chicas. Para mí está errado en todo momento. Claro. Porque hay esposa sexy. Él está errado, porque la mujer moderna ya no es así, no hay diferencia ya entre la amante. Oye. Vamos a pasar con petán cabal cubano, que no tiene ese segmento, ellas y ellas. Gracias. 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 Dime. 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 ¿En qué tú estás? Cuando tú termines de jugar con lo vago eso, dile que yo no soy relajo de ello, que yo no le voy a hacer ningún locrio de pack of fish, ni a guardarle espagueti, ni nada, ¿sí? Y la ropa esa, con bajo, a mono mojado, déjale en la lavandería y en el lavadero, que aquí no se lava ropa de usted andar por ahí haciendo y jugando y gimnasio y vaina. ¿Sabrá Dios a quién que tú te estás poniendo bonito? Porque a mí no es. Ah, y dile al lambonazo ese de Richard, que no venga aquí a arrastrarse ahí abajo delante de los hijos míos, porque serán míos solos, porque a ti no te importa los muchachitos esos, ¿ok? Y a lo que tú quieras. El interno musical junto con los coños. ¡Ah, cele, chicos! Ustedes ven por qué que uno da con la mujer siempre en pleito y en vaina, porque la mujer es un pájaro que piensa baella. Baella, la mujer es esposa de uno, piensa baella, baella, baella. Cojones, chicos. Por eso yo siempre le digo a usted y siempre termino diciendo dos cosas importantes. La primera, que dice mi amigo Carlito, es infame, sepa al ojo, que las novias son las que estabilizan el matrimonio. Yo no creo en eso, es un hombre de familia. Sí, Manuel, y le digo, oye, a Cere, chico, no voy a comer ni congón en esta casa, mamá. Pero nada, gracias a usted, gracias a todo el mundo y gracias a Marí Cigarro. A Marí Cigarro que me manda mi cigarro de allá, allá en Nueva York, me manda Marí Cigarro. Y yo voy y lo busco a Marí Cigarro, los mejores cigarros, allá en City Island, ahí mismo al frente, a Seafood, ahí está Marí Cigarro. Señores, nos vemos en la próxima, yo soy petanca abajo, el duro de las mujeres, el hombre que anda recto, recto con las mujeres. Le recuerdo a usted, John Beater Beauty Supply, si usted necesita cambiar el inmobiliario de su salón o si usted cree que necesita un negocio en estos momentos difíciles, es John Beater Beauty Supply. Los mejores inmuebles o mejores muebles para su salón, ahí está en John Beater Beauty Supply. Usted llama los números que están en pantalla, llame ahora, sin ningún tipo de compromiso y usted verá que tendrá los mejores precios del mercado en John Beater Beauty Supply. Es un orgullo de República Dominicana, este trabajador, este dominicano, que con esfuerzo y trabajo ha logrado posicionarse en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. John Beater Beauty Supply. ¡Venga, las niñas! ¡Súa! ¡Bárbara! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya está bueno este negocio, qué sé. ¡Diazúa! Bueno, llegamos ya al final, llegamos al final de este programa con Sexy en la Nueva. Y ya yo estoy votando fuego. Yo también. Sexy en la Nueva. ¡Suscríbete! Mañana nos reencontramos nuevamente con ustedes en sintonía a través de Telemicro. Un besito para toda la gente que está en casita. Mañana otra cita con nosotros aquí en 013. Gracias por ver el video.